buenas buenas gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Honka y Star Rail el día de hoy les traigo un resumen de lo que tendremos para la versión 1.1 que esto lo vimos en el live stream justamente el día de hoy de la parte de china ya que pues no tuvimos live stream por la parte de habla inglesa va a venir hasta el día de mañana junto con los códigos ya les estaré compartiendo la información igual estaré haciendo el día de mañana lo que es el live stream de esta versión 1.1 que pues igual ya conocemos la información pero bueno creo que lo único diferente va a ser los códigos pero bueno ya lo veremos el día de mañana en lo que es en la plataforma morada igual me vino bastante bien ya que pues el día de ayer llegué como a las 4 de la mañana a mi casa ya que anduve afuera fui a pasar un rato de diversión a un concierto y de hecho no había aprendido steam y yo dije no ya se me pasó lo que es el live stream de la 1.1 igual no me desperté tan tarde pero bueno vino bastante bien que coincidió con esto esto igual por si me escuchan un poquito afónico ya que de hecho el día de ayer ni tenía voz y ahora sí comenzaremos con lo que son los banners la información todo 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 acerca la 1.1 que es lo que nos interesa y bueno aquí tenemos los banners que viene a ser el banner de silver wolf de este luocha y de yukong los nuevos personajes personajes muy interesantes la verdad me gustan bastante por ejemplo aquí en el caso de silver wolf aparece que es un personaje de cinco estrellas del elemento cuántico de la vía de la nihilidad un personaje bastante bueno por cierto esta información estoy sacando de lo que es la página de pride win una página bastante confiable bastante buena en cuanto a información entonces aquí ya con esto de la nihilidad nos dicen que es una debuffer igual al parecer lo que son sus skills en lo que fue el stream parece que son bastante similares a los de la beta su kit su kit es muy similar al de la beta entonces si esto se mantiene quiere decir que el personaje va a estar igual de roto como estaba en la beta y seguramente va a ser el mejor personaje de todo el juego con diferencia ya que vean lo que hace es capaz de implantar al enemigo con tres bugs y cada uno es un debuff diferente ataque defensa y velocidad bastante roto tres debuffs diferentes ataque defensa y velocidad es demasiado pero aparte de eso puede implantar una debilidad del enemigo basada en lo que es el elemento del aliado esto igual está bastante bastante bien y dicen que aparte de ello su daño es más que decente y también lo a la primera mitad de la 1.1 algo que me gustó mucho respecto a los lives de genshin es que aquí si nos anuncian con qué personajes vienen ya los banners o sea como tal el banner ya completo y el banner de armas el banner de conos de luz igual completo ambos entonces me gusta mucho 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 esta opción para lo que fue el live stream de hongka y star rail aquí nos ponen que creo que termina el día 28 del siguiente mes si no estoy mal igual nos aparece aquí el banner que viene dan kenk hasta serval me parece un buen banner a ver hasta una buffer de velocidad bastante bien un muy buen personaje los mejores de todo el juego de cuatro estrellas después si no tiene a jing juan serval es más que decente después ahorita que tenemos a dan kenk igual si no tiene suficientes de peces viene muy bien y no solamente si no tienen suficientes de peces sino que como no hay de peces de ánimo viene muy bien tener este dan kenk ya que vengan otras personas como blade ya va a ser un poquito diferente pero me parece un buen banner de momento después también aquí aparece el banner de los conos de luz a ver el este de la chica pelinaranja que es el del stream de cacería no me parece bueno la verdad me parece algo pocho el de esta serval no me parece para nada malo y la verdad siendo honesto no me acuerdo que hacía este cono de luz que si lo conozco no es el de cocolia con esta bronia chiquita pero no me acuerdo qué es lo que hace este cono de luz pero creo pero si no estoy mal es el más decente de estos tres y obviamente el cono de luz de esta silverwolf habrá que ver qué tan bien está de momento no tenemos información anunciada en el stream pero seguramente por ahí encontraremos algo de información después luocha aquí aparece luocha un personaje cinco estrellas imaginario que sigue lo que es la vida de la abundancia quiere decir que va a curar pero imaginario ya con esto ya es un personaje muy interesante imaginario no hay personajes de imaginario prácticamente después nos ponen que es un healer que escala con ataque esto ya lo hace bastante roto que escale con ataque un healer que va a ser primero de todo el juego y aparte es healer así que viene muy bien después también dice que puede curar los aliados sin utilizar skill points eso quiere decir que con el ataque básico puede curar a los aliados está muy 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 bien dice que tiene una manera de hacer trigger a lo que es la curación atada a su estilo que no entiendo muy bien eso también dice que puede quitar o curar de bugs a los a los aliados esto igual está muy bien está bastante bien que pues bueno cuando curemos supongo que será o con alguna habilidad de este luocha podamos quitar de bugs viene muy bien esto también que la ulti puede quitar los bugs de los enemigos como como que puede quitar ay 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 bufs pensé que de bugs ok ok no igual está muy bien esto no lo conocía muy bien que podamos quitarle los bugs a los enemigos y también que su kit al parecer gira en torno a la pasiva de la flor que básicamente permite a los aliados curarse a ellos mismos atacando a los enemigos ok luocha es un personaje bastante roto a ver healers no hay el momento en el juego ya con ser healer ya es bueno ahora que es el elemento imaginario aún es mejor ahora que aparte cura en base al ataque aún mejor ahora que va a hacer daño mucho mejor aparte que va a poder permitir quitarnos de bugs también quitarle bugs a los enemigos y aparte de eso que nos curemos con los propios personajes atacando a los enemigos un personaje muy bueno la verdad es que ni a quien irle silver wolf y luocha personajes que tenemos para esta versión y yo creo que van a ser los dos mejores personajes de todo el juego al menos en mi opinión pero habrá que ver y viene la segunda mitad igual aparece que se acaba el banner el día 18 de lo que es julio viene con esa pela cuinque y yukong que yukong nuevo personaje así que está bastante bien pela no me parece para nada mal pero obviamente se tiran por esta silver wolf va a haber mucha diferencia pero yo creo que no está mal esto lo que sí cuinque no cuinque personaje 8 en mi opinión pero bueno tampoco se puede pedir todo dos de tres personajes me parece bien y aparte un personaje nuevo yo creo que es un buen banner no no es tan malo no yo vi que mucha gente criticaba este banner pero no no me parece tan malo para nada ambos banners me parecen de regular tirando buenos después aquí nos aparece también lo que es el banner de los conos de luz ok estos conos de luz no los conozco muy bien que digamos les voy a ser honesto conozco este de aquí el que tiene creo que esta jerta no me parece un cono de luz ni malo ni bueno el de esta clara lo conozco pero no me acuerdo qué tan bueno es y este otro no lo ubico después aquí tenemos un personaje de yukong que también nos pone lo que son sus skills es de cuatro estrellas es un personaje de imaginario de la vida de la armonía ok está bastante bien que pueda bufear aparte el personaje imaginario bastante bastante bien con esto dice que puede incrementar el ataque los aliados con lo que es su skill después también puede incrementar la probabilidad crítica y el daño crítico de los aliados con lo que es la ulti y después su kit gira en torno a mantener bueno a almacenar stacks para bufear a los aliados ok no me parece un mal personaje hay que ver cuánto bufea pero me parece bien que te pueda bufear ataque probabilidad y daño crítico obviamente no si te bufea con la ulti 3 de probabilidad y 5 de daño pues no es nada verdad o si te bufea a lo mejor 10 de probabilidad y 20 de daño pero a lo mejor solamente lo bufea un turno es lo que habrá que ver pero de momento me parece bien el personaje ya con ser de maquinario que bufea ataque probabilidad crítica daño crítico si sale bien el personaje puede ser de los mejores personajes de cuatro estrellas habrá que ver después eventos ok tenemos el evento de star hunt game el juego de la casa de la estrella algo así se llama y también nos pone que va a ser un evento en torno a lo que es silver wolf nos van a dar lo que son hades nos van a dar un cono de cuatro estrellas gratis que al parecer cono de cuatro estrellas va a ser para silver wolf aunque seguramente se lo podremos poner otro personaje y tendremos que coleccionar o recolectar lo que son grafitis y pintarlos alrededor de lo que es la estación espacial de hirta y va a comenzar con la 1.1 y va a durar hasta el 19 de junio o sea va a ser el evento que comienza con lo que es esta versión me parece bien porque viene junto con silver wolf sería lo lógico después el evento del museo de bello bok y aquí nos ponen que va a expandir lo que es la historia del planeta de bello bok y de harilo y visitamos un museo donde ocuparemos la ayuda de esta pela para recuperar algunos artefactos perdidos lo importante este evento son los reward las recompensas que ocuparemos para poder craftear lo que es una reliquia o sea un artefacto de cinco estrellas con las estadísticas que queremos ok es el material de aquí creo que es el evento principal si no estoy mal ven que esto nos lo dan en el pase de batalla pues ahora parte del pase de batalla podremos conseguir aquí supongo que uno igual pero bueno pase de batalla y esto dos dos artefactos que podamos hacer en esta versión con las estadísticas que queremos bastante bastante bien bueno estadística principal y comenzaría el 9 de junio tampoco tarda demasiado en llegar o sea casi casi con la salida llegaría lo que es este evento y duraría hasta el día 26 de junio al parecer va a ser el evento principal este y este les digo un evento secundario pero viene de salida bastante bien porque salida tendremos dos eventos prácticamente después tendríamos aquí hasta el corte en la cortina astral y dicen que este evento al parecer va a ser similar al primer evento que tuvimos que fue el de boxeo donde tendremos que luchar contra diferentes combinaciones de enemigos en diferentes etapas y conseguir recompensas por esto el evento comenzaría el día 28 de junio y terminaría el día 10 de julio o sea este es el último evento por lo que estoy entendiendo no más o menos por ahí debe ser el último evento después también nos comentan que tenemos otros eventos aparte de esos tres grandes eventos que son dos eventos secundarios y un evento principal por lo que tengo entendido esos son los eventos que tenemos pero esos eventos que nos ponen aquí al parecer son los eventos estos de recompensas dobles que sería el de los calis que sería también el de los ornamentos si no estoy mal pero esos son los eventos como tal secundarios y principal son tres eventos más aparte de recompensa por dos aquí nos pone otros updates ok nos ponen que va a haber un evento no justamente de doble de recompensas de lo que son los cálices lo que les había comentado pero les digo creo que también va a venir el de ornamento si no estoy mal pero no estoy seguro aquí nos ponen que es del día 10 de julio el día 17 de julio ok este viene justamente en medio de lo que es el evento principal y el de astral curtain también debería venir otro evento si casi seguro les comento esto porque pónganse a ver que después de este evento prácticamente como 10 días 10 11 días entre lo que es el evento de calis y este evento y no hay nada debería haber otro evento cuando menos después nos ponen que va a haber al parecer lo que son misiones de acompañantes misiones con personajes que sería de yang king bailú locha y sw quien era ese w o te perdí un poco no con este nickname y van a venir en lo que es la 1.1 después también tendremos lo que es una multi de 10 con lo que es el este login es un evento es un evento de logins aunque diario y tendremos 10 10 tiros igual bastante bastante bien que tengamos 10 tiros para el banner promocional después también tendremos lo que es un chat de amigos que se va a incorporar si se fijan todo esto que les viene aquí casi todos se los comenté en lo que es un vídeo que grabé ya hace varios días de lo que iba a venir para lo que era esta versión probablemente también nos ponen que podremos encontrar materiales en lo que es el mapa de enemigos random que respawnean pues la verdad no me parece para nada mal la cantidad de contenido que viene eso sí obviamente no que vengan esta versión y para la siguiente que nos den ya historia que nos den mapita nuevo obviamente eso sería lo ideal que no cometa mismo error que con con genshin pero no me parece para nada mal para hacer un bueno una versión donde no hay mapa nuevo como tal historia principal nueva me parece bastante bien un login con buena recompensa seguramente haber buena recompensa durante la versión en tengamos ya misiones de acompañantes que tengamos cinco eventos todo lo que viene me parece bien obviamente va a ser una versión más tranquila más de chill pero yo creo que no va a estar nada mal y les digo aquí igual esto de ese w qué personaje es ese w alguien que me diga quedando un poco perdido no quién es ese w estoy pensando ya 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 silver wolf ok estaba pensando no quién es silver wolf por qué le ponen ese w por qué no pusieron silver wolf ok estaba viendo qué personaje no iniciaba con ese y que tuviera un segundo nombre que empezara con w que hay silver wolf pero que raro no lo pongan así yankeen bailú silver wolf y luego ocha son que tienen misiones de acompañante bastante bien los dos personajes nuevos dos personajes antiguos me parece bastante bien cuatro personajes de golpe y me gustaría que me dejen aquí en los comentarios qué opinan ustedes de todo lo que viene para esta versión de la 1.1 les gusta no les gusta qué es lo que les gusta más o qué es lo que esperan más a lo mejor qué más hubiesen añadido ustedes para esta versión déjenlo aquí en los comentarios estaré leyendo y si les ha gustado el vídeo no olviden darle al botón de suscribirse y dejen su like para más contenido de conca y estar ahí en el canal les dejo los enlaces a mis redes en la descripción y comentario fijado de este vídeo y sin más que decir se despierto de ustedes su amigo dracneel